de la situación migratoria que impacta a esta nación de Centroamérica, que hace parte de la ruta de quienes buscan llegar al norte del continente, especialmente Estados Unidos y Canadá. José Raúl Mulino asumirá las riendas de Panamá durante los próximos cinco años. Desde YAM, el mandatario de este país busca atender la situación migratoria que lo impacta por ser uno de los pasos obligados a través de la selva del Darién. Mulino ha reiterado su intención de detener la migración, más aún cuando se estima aumente a un millón el flujo de personas que pasarán por este país en su travesía para llegar al norte del continente. Haré un esfuerzo que ya comencé a hablar para terminar la odisea del Darién, que no tiene razón de ser. Por eso, el diseño de las normas y leyes no estará enfocado únicamente en cerrar el tapón del Darién, tal como lo ha prometido, sino en devolver a quienes por allí intenten cruzar. Iniciaremos con ayuda internacional un proceso de repatriación con todo apego a los derechos humanos de todas las personas que están allí para que sepan los de allá y los que quisieran venir que aquí el que llega se va a devolver a su país de origen. El número de migrantes que está cruzando la selva del Darién se está duplicando año a año. Más de 260.000 lo hicieron en 2022. La cifra llegó a 540.000 en 2023. Inmigración Colombia calcula que este año el registro superará el millón de personas. Recordemos que el 65% de quienes por allí cruzan son de nacionalidad venezolana, seguida de los ecuatorianos, haitianos, chinos y afganos. Vamos a seguir con esta información porque colombianos ya estarían siendo deportados de manera masiva desde México y Panamá. Autoridades panameñas advierten que criminales están usando la selva del Darién para evadir a las autoridades. Vamos a Lourabá con Jason Rojas para que nos amplíe entonces toda la información. Jason, un saludo, lo escuchamos adelante. Hola, buenas tardes. Después la autoridad migratoria de Panamá lanza una alerta. Dicen ellos que criminales están utilizando la selva del Darién para huir de las autoridades de su país. Además advierten que han detectado personas requeridas por abuso sexual, asesinato, narcotráfico y otros delitos que están utilizando la migración transcontinental y llegando con documentos falsos. 943 personas han sido repatriadas desde Panamá, de las cuales 740 han sido deportadas y se han realizado 203 expulsiones. En las últimas horas, 26 colombianos fueron desterrados del territorio panameño y 4 expulsados. Ellos son enviados en vuelos chartes hasta el aeropuerto de Río Negro en Colombia. 26 deportaciones, 4 expulsiones entre 4 personas expulsadas están relacionadas con delitos contra la seguridad colectiva. Una de las personas deportadas está siendo requerida. Tiene orden de captura y hemos coordinado con las autoridades colombianas en materia de seguridad y cooperaciones de inteligencia para su captura al arribo del vuelo a Río Negro. Migración Panamá advierte que la selva está siendo usada por criminales para huir de las autoridades colombianas y piden más control en la frontera. Nos estamos encontrando personas extranjeras peligrosas que están tratando de esconderse dentro de los grupos vulnerables que ingresan por la mal llamada ruta del Darién. El flujo migratorio que pasa por Urabá y la selva del Darién ya alcanza los 150.000 de 57 nacionalidades. Según datos de Migración Panamá, 9.274 son colombianos. Por eso los controles en el Darién se intensificaron y están realizando un registro biométrico donde han encontrado criminales requeridos por las autoridades colombianas. Pues en estos 12 días del mes de mayo, 7.010 migrantes han cruzado la selva del Darién. 5.588 son adultos y 1.422 menores. Sigando con más información en estudio, desde Apartado de Antioquia informó Jason Rojas porque en Teleantioquia Noticias la región se siente.